Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez lo que os traigo es la guía de Hades Extreme. ¿Y por qué traigo la guía de Hades Extreme a estas alturas? Es que el evento de Moogletrasaur Trove, debido al Fan Festival, está disponible desde el 14 de mayo, si mal no recuerdo qué era, hasta el 14 de junio. Por tanto, tenéis tiempo para farmear las chapas que puedes usar en la tienda del Moogletrasaur Trove, que está en las ciudades principales. De hecho, la localización más cómoda es en el Misa Lomisa, ya que está justo al lado del teleport. Dicho esto, Hades es el método más rápido, con diferencia, para farmear estas chapas. Antes de nada, quería dar unas indicaciones. Esto es una guía rápida en la que voy a indicar brevemente cómo funcionan las mecánicas de este combate para que más o menos os resulte sencillo. Ya os digo que con el DPS que hay hoy en día, y con el equipo que lleváis hoy en día, Hades no debería de resultar ningún problema. Estas preparaciones, de todas formas, siguen siendo necesarias. Para empezar, tenéis que tener asignada una posición cada jugador alrededor de Hades. Es necesario esto para una de las primeras mecánicas. También tenéis que tener en cuenta que vais a necesitar cuatro grupos de stack. Bueno, cuatro grupos de stack, dos grupos de stack, y luego los tanques al norte y al sur. Los grupos de stack, lo recomendable es que cuando asignéis, pensad que tenéis dos melees, dos range, ya sea caster y un range, o sean dos casters o sean dos range, y tenéis dos healers y tenéis dos tanques. Vale, pues un healer va a ser el healer 1, el otro va a ser el healer 2, un melee va a ser el melee 1, un melee va a ser el melee 2, y así sucesivamente. De esta manera, sabéis que un grupo va para la izquierda, otro grupo va para la derecha, un tanque al norte, un tanque al sur, para esa mecánica en concreto. Luego hay otro momento en el que os vais a tener también que dividir en dos grupos, pero eso ya lo iré explicando con más detalle en las mecánicas, ya que explicándolo un poco por encima cómo funcionan estas mecánicas, ya os vais a dar cuenta un poco cómo debéis de posicionaros. Al empezar el combate, lo más recomendable es pulear a Hades y situarlo exactamente en el centro de la arena, para que el resto de jugadores puedan colocarse en su posición asignada alrededor de él. Hades empezará casteando a Ancien Doble, provocando que sus siguientes casteos sean dobles. Seguido de esto, utilizará Shadow Spread, haciendo un ataque en cono a cada jugador. Los jugadores, inmediatamente cuando reciben este impacto, se tienen que mover al lugar donde no hubo área, los huecos que han quedado libres, porque va a repetir justo el mismo cono una segunda vez. Una vez ha hecho esto, va a utilizar Bad Faith, que va a hacer que aparezcan dos paneles, que va a dividir la arena como en dos mitades. Uno de los paneles va a tener las flechas apuntando hacia el norte, y el otro va a tener las flechas apuntando hacia el sur. Entonces vosotros vais a tener que colocaros detrás de cada uno de estos paneles, es decir, hacia donde no apuntan las flechas. Justo cuando realice el ataque, vais a tener que atravesar el lugar hacia donde acaba de realizar el ataque, porque lo va a realizar de exactamente la misma manera, pero invertido. Es decir, en donde no tenía flechas, lo va a lanzar hacia el otro lado. Luego, después de esto, va a utilizar Ravenous Assault, que es el Tank Booster. Este Tank Booster lo podéis un poco gestionar con la invulnerabilidad de los tanques. De todas formas, si no queréis hacerlo con la invulnerabilidad del tanque, lo que tenéis que hacer es que, mientras se está casteando, el otro tanque tiene que hacer el provoke a Hades para coger el agro y recibir el segundo Ravenous Assault, ya que va a hacer dos Ravenous Assault seguidos y cada Ravenous Assault deja una vulnerabilidad, haciendo que el segundo que te dé te mate directamente. Una vez ha hecho esto, va a utilizar Arcane Control. Y Arcane Control es una mecánica que hará aparecer 8 orbes o 8 espejos. En caso de aparecer los orbes, lo que debéis hacer es moveros al lugar en donde no hay orbe. Y en caso de que aparezcan los 8 espejos, vais a tener que ir justo al lado contrario al donde falta el espejo. Broken Faith hará aparecer unas marcas naranjas por toda la arena, en las que veréis como van cayendo unos círculos brillantes. Esos círculos van a ir cayendo en un orden. Lo que tenéis que hacer a nivel teórico con esta mecánica es fijaros en qué orden van cayendo e ir esquivándolos de esa manera. Lo que se hace hoy en día debido al exceso de equipo que lleva la gente, y de hecho también se hacía en su momento, porque realmente era viable si ibas curando, pues es quedarse todos en el centro y recibir las dos vulnerabilidades que vais a recibir por quedaros en el centro, lo cual no debería de ser un problema. Dicho esto, en este momento deberíais de haber bajado al boss por debajo del 10% de la vida, si el DPS es normal, y por tanto habréis provocado el faseo. En caso de que no hayáis provocado el faseo porque ha muerto alguien, o porque no tenéis suficiente DPS, lo que va a hacer justo después del Broken Faith es utilizar de nuevo el Arcane Control, haciendo que aparezca lo que no hizo el Arcane Control anterior. Es decir, que si la primera vez aparecieron los ocho orbes, pues la siguiente vez, esta vez, lo que va a hacer es aparecer los ocho espejos, y viceversa. En este momento, una vez lo habéis bajado del 10% de la vida, veréis que Hades se marcha, y estaréis entrando en la segunda fase del combate. Cuando se marche Hades va a aparecer Nabriales, y al aparecer Nabriales van a aparecer dos marcadores de caída de meteorito, uno al norte y otro al sur. Los tanques deben de ir cada uno a cada uno de ellos. Estos meteoritos van a ir apareciendo, o sea, una vez cae uno vais a tener otro marcador de meteorito justo al lado, por tanto los tanques deben ir siguiendo esto hasta cuatro meteoritos que van a caer. Ahora, mientras está ocurriendo la mecánica de los tanques, en el centro, junto a Nabriales van a aparecer cuatro sombras. Estas cuatro sombras se van a conectar con los cuatro DPS. Los DPS van a tener que mover el cable con el que están conectados con su sombra hacia el exterior, y teniendo cuidado de no darle a los tanques. Es decir, que tenéis que moveros para que el área que os va a soltar la suelte hacia afuera y sin darle a los tanques. Es muy importante fijarse en dónde están los tanques o dónde van a estar para evitar darles, ya que si matas a un tanque va a ser wipe, porque el hecho de que caiga un meteorito y no sea soaqueado es wipe directamente. Una vez se ha resuelto completamente esta mecánica, va a poner dos marcadores de stack uno en cada healer, y además a los tanques le va a poner una marca de AOE. Los tanques van a tener que estar al norte y al sur, y cada healer va a estar a la izquierda y a la derecha de Nabriales, dependiendo de los grupos que tengáis asignados previamente. Llegado a este momento, lo que va a ocurrir es que va a acabar de castear Quake 3, que es una habilidad que hace más daño cuanta más vida le quede a Nabriales. Por tanto, una vez lance el Quake 3, ahí lo deberíais de tener prácticamente muerto, o incluso a 0%, pues no os debería de hacer prácticamente daño. Una vez lance el Quake 3, independientemente de la vida que le quede, se va a marchar Nabriales y aparecerán la Jabrea y Geyorn. Inicialmente cada tanque deberá coger a cada uno de ellos y moverlos ligeramente hacia el norte. Los adds estos van a castear nada más empezar Fire Sphere y Blizzard Sphere. Esto va a provocar que a cada jugador se le ponga un debufo de fuego o un debufo de hielo. Los que tengan el debufo de hielo vais a tener que atacar a la Jabrea, y los que tengáis el debufo de fuego vais a tener que atacar a Geyorn. Mientras ocurre esto, aparecerán cuatro sombras en las esquinas del mapa, y estas se conectarán con los DPS con Tethers de color rojo y azul. Básicamente los tanques lo que van a tener que hacer es coger los Tether que están hacia el lado norte del escenario, y los DPS, digo, los healers van a tener que coger los Tether que están hacia el sur, ya que es muy importante que estos Tether no impacten en los DPS. El motivo es el siguiente, cada healer y cada tanque va a tener que coger el Tether del color contrario al debufo que tiene en ese momento. Tened en cuenta que cuando ponen los debufos también es necesario fijaros que los tanques están con el haz que le corresponde, en caso contrario, cada tanque va a tener que provocar al otro haz y intercambiarse los tanques, y estar cada uno con el que le corresponde según el debufo que le toca. Tened en cuenta que una vez se resuelve la mecánica de los Tether, lo que va a ocurrir es que van a volver a repetir Fire Sphere y Blizzard Sphere, haciendo que vuelvan a cambiar los buffos, y por tanto vais a tener que fijaros de que probablemente vais a tener que cambiar de haz para continuar matándolos. Una de las dos hayáis eliminado, va a aparecer el Astean Prime. El Astean Prime lo primero que va a hacer es castear Universal Manipulation. Aquí vais a tener que tener cuatro grupos de dos jugadores. Entonces, hacia cerca del boss van a estar los tanques y los healers. Cada grupo va a estar compuesto por un tanque o healer y un DPS, esto todo tenedlo en cuenta. Y los DPS vais a estar cerca del boss a máxima distancia de melee. Lo que tenéis que hacer los DPS es aseguraros de que os dan las áreas que estáis viendo, ya que necesitáis morir por uno de los debufos que os ha puesto en ese momento. ¿Qué ocurre? Que a la vez a los healers les va a poner una marca de no mirar. Es decir, que todo el mundo, cuando escucháis un cierto sonido, de hecho, que se escucha, que hacen un ruido así como... En ese momento vais a tener que giraros y mirar hacia afuera. Los DPS van a ser empujados hacia el exterior de la arena y los DPS tienen que mantenerse mirando hacia afuera y esperar unos segundos porque va a explotar un área en cada uno de ellos. Otra cosa importante es que según lanza el Universal Manipulation, los healers vais a tener que preocuparos de levantar la vida tanto de los healers como de los tanques, ya que en caso contrario moriríais. Es necesario topearla para eliminar el estado de Doom que os pone el Universal Manipulation a los healers y a los tanques. Una vez hayáis resuelto eso, volvéis a acercaros todos a cerca del boss y os preparáis para mitigar un ataque en área que va a realizar y también os preparáis para mitigar un Tank Boost que es posible que le dé tiempo a realizar al Ascian Prime antes de eliminarlo. Una vez hayáis eliminado el Ascian Prime, habréis accedido a la fase 3 del combate. Cuando vuelva de esos, lo que va a hacer es daros su tabarra particular y no vais a poder hacerle daño en ningún momento y simplemente vais a tener que esperar a que acabe de soltar su diálogo para poder empezar a apagarle y que empiece realmente la fase 3. Tarda unos cuantos segundos, lo cual está muy bien por si queréis volver a recuperar vida, etc. o incluso dejar que se recarguen los cooldowns y recuperar maná. Ahora viene el tema. Cuando empiece el combate va a poner dos marcadores de meteorito, otra vez uno al norte y otro al sur y va a funcionar exactamente de la misma manera. Los tanques van a tener que ir metiéndose en cada uno de los meteoritos, evitando que caiga el meteorito, o sea, esperando a que caiga cada uno de los meteoritos, mientras que a uno de los healers le va a poner una marca de área. Este healer va a tener que apartarse completamente, asegurándose de que ninguna otra persona se mete con él dentro del área. Cuando ese área se resuelve, ese healer va a ser apresado y lanzado hasta el centro del escenario y los DPS y el resto del grupo va a tener que romper la jaula en donde ha metido el healer. De hecho, mientras estáis rompiendo la jaula, no vais a poder hacerle daño a Hades. Luego, después de esto, cuando acabe esta mecánica, lo ideal es que os pongáis más o menos alrededor del centro de la arena. Alrededor del centro de la arena, los que estáis más alejados vais a poder seguir pegándole. Bueno, aquí lo ideal es que los dos melees estén hacia el lado norte, apuntando hacia las esquinas desde el centro, y los dos rangues estéis hacia el lado sur, apuntando hacia las esquinas hacia el lado sur. Luego, los tanques y los healers deben de estar juntos. ¿Por qué? Porque va a poner una serie de áreas de hielo, que no os asusten esas áreas de hielo, ya que se van a resolver después, y va a poner a los healers un marcador de compartir. Justo cuando llegue el momento, os va a empujar a todos hacia el exterior. De esta manera, lo que estáis consiguiendo es que cada tanque va a ir con su healer a hacer el compartir hacia este y oeste, mientras que los DPS van a salir disparados hacia las cuatro esquinas. Ya sé que decir esquinas en un estreno redondo es bastante relativo, pero más o menos espero que se entienda. Los DPS melees van a quedarse alante, y los DPS de rango se van a quedar hacia atrás. ¿Por qué? Porque los DPS de rango van a baitear que les ponga un marcador de área. Ese marcador de área lo que va a hacer es lanzaros tres disparos, que va a dejar un charco. Por tanto, cuando os vaya disparando eso, os vais a tener que ir moviendo hacia delante. ¿Qué ocurre? Que esto a la vez lo va a hacer haciendo cuatro áreas en cono frontales, que van a dejar una especie de pasillos libres, dos hacia la zona central y dos hacia los extremos, hacia el lado norte. Hacia los extremos del lado norte es donde se van a tener que mover el tanque y el healer junto con los DPS de cada lado. ¿Por qué? Porque a cada uno de los healers le va a volver a poner una marca de compartir. Esta vez la marca de compartir es una marca de estas de línea recta, y os va a disparar cuatro disparos que una vez se acaben de resolver, pues ya podéis moveros todos hacia la boca de Hades. Mientras que los Rangeth van a tener que hacer la mecánica de esas áreas que vais dejando los charcos, moviéndoos por cada uno hacia su lado, por el pasillo central que le corresponde hasta llegar hacia la boca de Hades. Una vez hayáis resuelto esta mecánica, Hades va a hacer que aparezcan dos áreas que van a ir creciendo. Una va a estar más cerca del norte, y la otra va a estar un poco más alejada del norte. Es importante fijarse en esto. ¿Qué ocurre? Que ahora Hades va a utilizar un ataque en el que va a poner los brazos sobre vosotros, o va a hacer que la boca le brille de color rojo. En caso de que la boca le brille de color rojo, os vais hacia uno de los lados, y en caso de que levante los brazos sobre vosotros, simplemente os quedáis en el centro. ¿Qué ocurre? Que en caso de que empiece utilizando lo de los brazos y luego haga lo de la boca, pues primero esquiváis lo de los brazos y cuando queráis esquivarlo de la boca, os vais hacia el lugar en donde está el área que va creciendo más alejada de vosotros, ya que el área que está más cerca del norte os acabaría dando. En este momento lo más probable es que Hades lo habéis bajado lo suficiente para que fasee a la cuarta fase del combate. Es importante que durante la cutscene no os olvidéis de pulsar los botones para poder superar esa especie de marcador que os marca de pulsar botones, porque si no estaréis muertos directamente. El caso es que una vez haya completado la cutscene, volverá Hades y va a utilizar Dark Current. Dark Current es una mecánica tipo hexaflare, y las mecánicas tipo hexaflare lo que hacen es poner unos marcadores que apuntan en una dirección. ¿Qué significa eso? Que en esa dirección en la que apuntan van a ir apareciendo áreas que van a ir cruzando todo el escenario en la dirección en la que apunta el marcador. Por tanto, os tenéis que fijar en qué orden van apareciendo estos marcadores y tratar de esquivar de esa manera según vaya pasando cada una de las áreas que va a cruzar todo el escenario os vais moviendo para evitar que os den las siguientes. Tened en cuenta que desde el lado este, o sea, desde el otro lado del escenario también va a poner marcadores y van a venir áreas en la otra dirección. Por tanto, es importante que tengáis esto en cuenta a la hora de esquivarlo. ¿Qué ocurre? Que si estáis farmeando chapas de Moguri, actualmente, que será lo más probable, es que os vais a encontrar que la gente utiliza unas Waymarks muy específicas. Normalmente se suele utilizar la Waymark 4 o la Waymark D. ¿Qué significa esta Waymark? Esta Waymark lo que marca es el lugar seguro. Hay un lugar en el que no da ninguna de las áreas del Dark Current. ¿Pero qué ocurre? Si utilizáis esto, veis que toda la gente se va a esa Waymark para ignorar completamente esta mecánica, lo que os recomiendo es que mováis la cámara para ver a vuestro personaje desde arriba y os aseguréis de que estáis exactamente en el centro de la Waymark. ¿Por qué digo esto? Porque no vale estar dentro de la Waymark simplemente. Si estáis dentro de la Waymark simplemente, os van a acabar dando las áreas y os van a matar. Como le ha pasado a un montón de gente que he visto intentando hacer esto y no sabe hacerlo correctamente. Tenéis que poneros exactamente en el centro de la Waymark. Aseguraros bien de eso y no os va a dar ninguna de las áreas y podréis ignorar completamente la mecánica del Dark Current. Una vez hecho el Dark Current, va a utilizar Gigantomaki, que es un ataque en área para todo el grupo. Y después de esto utilizará Quadra Strike, que serán dos ataques que hacen daño a todo el grupo, que harán aparecer dos torres. Cada tanque se va a tener que meter en cada una de esas torres y una vez se resuelve la mecánica de las torres, es decir, desaparecen las torres, pues lo que va a ocurrir es que Hades va a volver a hacer un puñetazo al centro del escenario, que hará daño a todo el grupo. Y una vez hecho esto, habéis visto toda la fase 4, ya que va a volver a repetir el Dark Current y luego repetirá el Gigantomaki hasta que llegue hasta el Enrage. Realmente, con el DPS que tenéis actualmente, yendo con el ítem level que vais a ir actualmente, no deberéis de tener ningún problema para poder derrotar a Hades sin mayor complicación. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva de ayuda, seguir disfrutando mucho de Final Fantasy XIV, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!